Teniendo en cuenta sus muchas características, Microsoft Planner puede ser una herramienta eficaz y eficiente para la gestión de proyectos basada en el alcance de un proyecto. No solo ayuda en la gestión de tareas, sino que también proporciona visibilidad del rendimiento del equipo. La integración nativa ofrecida por el planificador facilita el trabajo en todas las aplicaciones, manteniendo todo dentro del mismo ecosistema. Es una excelente herramienta de administración de proyectos que se nos ofrece a las empresas sin costo adicional para su suscripción de Office 365. Además, elimina los costos de una herramienta de terceros separada. Los grupos son la base de colaboración de Microsoft 365, porque nos van a permitir enlazar otras aplicaciones para que todos los miembros del grupo puedan acceder a ellas. Microsoft Planner es una de esas aplicaciones. Como sabemos, está pensado para la colaboración entre equipos y funciona con tableros tipo Canva. Podemos decir que es una herramienta para uso diario y organización de todos nuestros proyectos, ya que todos los miembros del equipo tendrán acceso al tablero. En esta lección veremos cómo podemos crear un plan de Planner para un grupo de Microsoft 365 desde nuestro correo de Outlook de la USMP. Para realizarlo debemos tener en una pestaña nuestro correo de Outlook abierto. Luego nos desplazamos dentro del correo electrónico en el panel de navegación izquierda lateral por la lista de carpetas hasta llegar al apartado de grupos. En este caso yo lo tengo desplegado, pero puede ser que tú lo tengas oculto, es decir, que visualicen sólo así. Si ese es el caso, simplemente deben hacer clic en la flechita que aparece al lado izquierdo del grupo. Aquí vemos todos los grupos a los que pertenezco. Algunos pueden ser públicos y otros privados. Ahora solamente tenemos que seleccionar el grupo en cuestión para el que queremos añadir el plan de proyecto de Planner. En mi caso seleccionaré el grupo Univirtual. A continuación, a la derecha, en la parte superior de la bandeja de entrada del grupo, vemos que hay varios botones. Al lado derecho del botón de ir al calendario del grupo, tenemos el botón de más opciones. Si hacemos clic al botón de tres puntos suspensivos, se despliega una lista desde la cual podemos acceder directamente a Planner y crear un plan de proyecto para el grupo. Podemos ver que se abre automáticamente una nueva ventana de Planner con el plan Univirtual creado. Ya sólo tenemos que empezar a agregar las tareas del proyecto. Seguramente estarás preguntando si los miembros del grupo ahora forman parte del plan del proyecto. Y sí es así. Si hacemos clic aquí en miembros, podemos ver todas esas personas que forman parte del grupo y que ahora también forman parte de este plan o proyecto. Y en su momento, a medida que vayamos agregando tareas, podremos asignarle a estos miembros. Por lo tanto, hemos ahorrado tiempo porque no hemos tenido que ir a Planner, crear el proyecto nuevo y agregarlo a los miembros, sino que directamente desde Outlook del grupo, hemos podido crear el plan de proyecto para que todos los miembros que ya forman parte de este grupo colaboren en él. Y de esta forma podemos enlazar un plan de Planner con un grupo de Microsoft 365 desde Outlook. Y en las próximas lecciones veremos más sobre Planner. ¡Gracias!